En Chile, según los últimos datos de medición realizados que expresan los números sobre la pobreza, hasta el año 2020 el 10,8% de la población viven en calidad de pobre, lo que se traduce que 2.112.185 personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza medida según el costo de las canastas familiar, y a su vez la extrema pobreza aumentó en las cifras comparadas con los años 2017 y 2020, donde 831.232 personas se encontrarían en esta condición. Siendo este un panorama que no mejora debido a los últimos meses de fuerte inflación económica, esta alza de precios obviamente tiene resultados negativos en el costo de la vida y la canasta básica de alimentos. En el sector Padre Hurtado de Talca, región del Maule, existe un equipo de trabajo a cargo de la señora María Galvez, quien dirige todo su esfuerzo y amor hacia los demás desinteresadamente. Ella y otros vecinos del sector trabajan en un comedor solidario quienes entregan alimentación a 188 adultos mayores. Aún con todo el trabajo que esto conlleva, no se puede garantizar alimentación más que un solo día en la semana, debido al bajo apoyo de algunas entidades gubernamentales. Frente a esto existen algunas redes de apoyo sin fines de lucro, como Fundación El Sembrador, que aportan un grano de arena al abastecimiento del comedor solidario. Y esta es la dura realidad en la que muchas veces somos ajenos, pero es que en el silencio existen personas que necesitan de la bondad de otros, para poder acceder a algo tan básico como es la alimentación. Un servicio lleno de amor a cambio de solo una sonrisa, es lo que llena el corazón de cada vecino voluntario que semana tras semana apoya en esta gran labor. En un contexto de pandemia e inflación, con recursos escasos y carencias en aumento, la labor de los comedores y organizaciones sociales se ha vuelto fundamental. Un verdadero salvavidas en medio de la tempestad, donde las ollas no solo sirven de recipiente para comida, sino también para contener un poco de esperanza. Son las manos que van y vienen y llevan almuerzos convertidos en ayuda concreta para familias golpeadas por la dura situación actual del país. Hacemos un llamado a todos a que nos vengan, a que nos aporten, que nos ayuden, porque nosotros no tan solo ayudamos a las familias, sino que también ayudamos a los adultos mayores. Y hay mucho adulto mayor que la está pasando mal y está sufriendo calladito en sus casas. Nosotros lo estamos viendo constantemente acá. Yo tenía un grupo de 18 personas que iban a comer a mi casa y por obligación me tuve que venir acá a la sede para continuar con la olla acá, porque no le podía decir a los demás adultos mayores que no tenía comida para los demás. Entonces acá, si ustedes ven, tenemos vecinas que nos están ayudando, la Lola, que acá está, que es una de las promulsoras de hace tiempo atrás. Tenemos acá el joven. Acá llegó don José Luis. Damas y caballeros, raperas y raperos, sean todos bienvenidos a Con Todos y No Pa' Qué, Arsana MC en el mic, en el proyecto Big Take de LMS King. Con Todos y No Pa' Qué, vamos con todo el foie, con un flow a patavera, Yo quiero ser primero, llámame constante, bastante.